Hola, hola mis galletitas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien chido el día de hoy. Para los que nos ven por primera vez, ella es mi perrita y su nombre es Cookie. Y bueno mis galletitas, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse aquí en las letras rojas. En suscribirte, galletita guerrero, para que nos acompañen y se diviertan, entretengan y aprendan un poco de lo que es historias de Cookie y cómo estoy entrenando a Cookie. ¿Verdad? Porque muchos me dicen, ¿cómo entrenas a Cookie? Pero bueno, ahorita estamos haciendo un contenido un poquito más diferente, que tengo unas historias por contarles. Y aquí está Cookie, bueno más bien está en pijamas, pero ahorita vamos a cambiarla juntos porque vamos a ir a comprarle sus premios mientras yo les cuento una historia sobre Cookie. Y bueno mis galletitas, como siempre Cookie los va a saludar con el mismo cariño de siempre. Ustedes lo saben. ¿Verdad mi Cookie? ¿Qué le quieres decir a toda la comunidad de YouTube mi Cookie? ¿Qué les quieres decir? Que los amas inmensamente. Claro que sí bebé. ¿Estás muy feliz mi Cookie? ¿Sí? Demasiado. Y con esto Cookie les demuestra todo ese cariño y gracias a todos ustedes también por el cariño hacia Cookie. ¿Verdad? Ese cariño y ese amor incondicional de muchos de ustedes porque yo sé que hay miles de personas aquí que dicen Cookie, te amo, Cookie, me alegras el día. Gracias a todos por esas hermosas palabras para Cookie. Nosotros también estamos muy felices y somos muy felices de que ustedes son parte de la familia Galletita Guerrero. Y bueno mis galletitas, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y bueno mis galletitas, como les dije, Cookie está en pijamas, así que la vamos a preparar para irnos por sus premios porque te urgen, ¿verdad bebé? ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Claro que sí mi Cookie. Vamos a comenzar mientras les cuento esto. Story time de Cookie, ¿qué nos llevó a que ya no dejara que yo le cortara el cabello y que le arreglara las uñas, ¿verdad? Les conté una breve historia o más o menos, ¿verdad? Un resumen en TikTok. ¿Qué pasó? Les cuento que yo siempre le he hecho a Cookie las uñas y siempre le he arreglado su pelo. Siempre, o sea ya son cuatro años y ella siempre ha aceptado esto. Mi temor a llevarla a otro lado, sí, sí, ha sido precisamente que la fueran a lastimar y como yo conozco mucho a Cookie, yo sé que ella se estresa. Yo sé que ella solamente se deja conmigo, ¿verdad? Bueno, casual, llegó un día que le tocaba el mantenimiento en sus uñas, ¿verdad mi Cookie? Y Cookie no se dejaba. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Bueno, tal vez hoy no quiere, ¿verdad? No pasa nada, mañana trato, a rato. Se llegó un día, otro día, otro día y Cookie no dejaba que yo le arreglara las uñas, que le quitara el pelito de, a ver Cookie, de aquí, de lo que es las almohadillas. No se dejaba cuando esto es algo que nosotros hemos venido haciendo una vez al mes, dos veces al mes, por años. Entonces se me estaba haciendo estresante la verdad porque pasaba horas. Lo máximo que pasé fueron dos horas tratando de poder hacerle las uñas y quitarle el pelito porque ella se corre mucho y se resbalaba y yo dije, no, esto puede causar un accidente porque ella se está resbalando mucho. Entonces dije, esto ya no me está gustando, ¿qué voy a hacer? Trate y trate. Era estresante tanto para mí como para Cookie porque, o sea, se ponía, no me mordía obviamente, pero o sea, no se dejaba, no cooperaba como usualmente es ella. Jamás la lastimé, no fue porque yo la lastimé y ella ya no quiso. No entiendo, no logré entender qué pasó. Bueno, yo sé que en parte trato de entender por qué, pero en sí, ¿verdad? O sea, como yo les digo, Cookie los ama, Cookie yo sé que los ama, Cookie me demuestra. Sí, en esta ocasión se me hizo muy difícil pensar qué era la razón por la cual Cookie no se estaba dejando que yo le diera el mantenimiento de siempre. Y bueno, entonces, este, tomé la decisión obviamente de llevarla con una persona, ¿verdad? Especial, obviamente, o a una tienda que se encargan de eso, de cortar el pelo, las uñas. Estuve buscando varios lugares hasta que encontré este lugar, ¿verdad? Y dije, bueno, no me queda otra opción más que llevarla. En realidad era corte de uñas y limpiar las almohadillas. Pues bueno, resulta que llegué el día, la llevo. Yo obviamente estaba súper preocupada, la verdad, estaba muy preocupada por la reacción de Cookie, por cómo se iba a sentir, cómo, qué pasaría si la lastimaban. Les cuento que yo llevo y ya había hablado con esta chava, ¿verdad? La dueña, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo estaba así, como les comento, de tóxica preguntándole, ¿cómo le vas a hacer las uñas? Yo no se las hago con las pinzas, yo le hago con lima. Cookie ocupa cierta... Cookie ha sido muy especial, después les voy a hacer otra historia sobre sus limas de Cookie. Cookie, este, batallé mucho, tenía su lima de siempre, ya no pude, pero bueno, esa es otra historia. No me voy a enfocar en eso, ¿verdad? Es muy especial, muy delicada, ese era mi temor, pero, o sea, no tenía otra opción. Yo definitivamente no tenía otra opción. Esto se tenía que hacer inmediatamente. Deje a Cookie. Por aquí les voy a mostrar este videíto a continuación de cómo, de cuando tuve que dejar a Cookie, porque al final llegamos a, tomamos la decisión de que ya la voy a llevar ahí para corte de pelo también. Decidimos que ya no iba a ser solo corte de uñas ni limpieza de, digo yo, de las gomitas, sino que la bañaron y le hicieron corte de pelo. Muchos de ustedes estuvieron preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué Cookie se mira así? ¿Qué tiene Cookie? ¿Por qué no parece ella? Simplemente ella es la misma. Quedó y está más hermosa que nunca, obviamente. ¿Verdad, bebé? Solo que yo pedí que la dejaran rapadita, rapadita. ¿Por qué? Porque es tiempo de calor. Cookie es muy calurosa. A pesar de que le gusta el calor, pero le da mucho calor porque Cookie es de pelo largo. Entonces a ella siempre le da mucho calor. ¿Por qué ahorita está con pijama? Van a decir. Porque aquí está fresco y también le da frío si está muy fresco. Entonces ya con su pijama obviamente se mantiene, ¿verdad? Fue por eso que le dije a la personita, ¿sabes qué? Déjala bien rapadita y nada más me le dejas aquí para que yo la peine. Y bueno, así fue. Hablamos de cómo la iba a bañar, qué iba a ocupar. Yo pensaba, porque he mirado que utilizan la secadora, ¿verdad? Para el calor. Digo yo, ella no está acostumbrada a eso porque yo la bañ... De bañarse no hay ningún problema, si se dejan. Pero ella se seca al natural. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar? Voy a mencionar, cabe mencionar que al final... Sí, sí, sí le encontré dos pequeñas cortaditas o raspaditas, no sé. Pero bueno, como les había mencionado, esa fue la razón por la que yo paré desde el día uno. Cuando ella era cachorrita, yo ya no la llevé por eso porque yo miré que tenía unas cortadas. Y dije, y no me gustó, pero en esta ocasión, ¿qué hago? No me queda de otra y yo sé que accidentes pasan. A mí nunca me pasó, como les repito, cuidadosamente, pero esto se tenía que hacer. O sea, no voy a permitir, o no voy a permitir que, si no se está dejando conmigo, porque esas uñas hay que cortarlas, de que si se resbalaba, se pudiera quebrar una manita, una patita y no vamos. Entonces, pues sí, la dejé, me dijo la chava, ¿sabes qué? Esto va a tardar unas dos o tres horas. Y yo dije, bueno, ni hablar, ¿verdad? Me quedé, estuve esperando y Kuki se portó muy bien. También, les cuento que, siento que para haber pasado tanto tiempo, de que ella no iba o con otra persona y para cómo se comporta, definitivamente Kuki lo hizo muy bien, muy bien. Y nos evitó muchas cosas, ¿verdad, bebé? Nos evitó tanto de estarme estresando como estarla estresando a ella. Y les digo, ella es una perrita que también va creciendo, ¿verdad? El tiempo está pasando y yo no quiero que tanto yo la vaya a lastimar o ella se esté estresando porque yo la estoy forzando. Entonces, se portó bien, se portó muy bien. Salió súper contenta, yo estaba emocionadísima cuando la vi, estaba contenta. Ella salió corriendo, yo la, hacia mí la cargué, la abracé y sentí, olvídense, porque yo estaba, de alguna forma, aterrorizada de dejarla, de saber cuál va a ser la reacción. La chava me explicó que cuando la bañara, no iba a utilizar la secadora, que en la jaula donde estaba, tiene de arriba como calentón y que con eso, para que no se asustara, pero, bueno, les digo, todo salió muy bien. Esa es la razón por la que Kuki, bueno, ya no les mostré, a ver, Kuki. Kuki se mira así como, bueno, yo no le miro la verdad raro, pero no es de que se mira delgadita, pero de por sí, ella es delgadita. Kuki es así, flaquita, pesa solamente tres libras. Entonces, obviamente, ya una rapadita se mira como, como ustedes muchos dicen, ¿qué pasa? ¿no es Kuki? ¿qué le hiciste? Es ella. Solo que rapadita por el momento, pero el pelo le crece súper rápido, súper rápido. Y bueno, esa fue la razón, les digo, nunca pude llegar a una conclusión de por qué Kuki ya no se dejó que yo le diera mantenimiento, pero creo que las cosas pasan por algo y pasó por algo, y la verdad que hizo muy bien, porque prácticamente ella me avisó, algo me avisó, algo me quiso decir, y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto, esto fue todo, esa es la razón de por qué la ven diferente, porque ahora no le hice el corte yo, sino se lo hizo alguien más, y la dejaron más rapadita de lo usual, más de lo que yo, este, la dejo a ella. Pero Kuki está encantada y feliz con este cambio, ¿sí o no, bebé? ¿sí? Así es, yo sé, mi Kuki, yo sé que fue lo mejor y la mejor decisión que pudiste haber tomado, bebé. Gracias por haberte portado tan bien y haber cooperado para que esta personita te hiciera tu corte de pelo, mi Kuki. Bueno, y así está quedando mi Kuki. Les digo, así que si ustedes, este, muchas veces, obviamente hay que buscar y asegurarse muy bien de quién lo va a hacer, y que trate bien al perrito para que los perritos también, como que se, ustedes saben cómo son los perritos, también, este, hay gente que sí les atrae, que se sienten cómodos, hay veces que no se sienten cómodos ellos en, no están bien y es por eso que no se dejan. Ella se portó, repito nuevamente mil veces, se portó muy bien y sin duda alguna estoy súper emocionada porque este va a ser un cambio que nos va a ayudar a las dos, especialmente, como les digo, por la salud de Kuki, porque yo no la quiero estar estresando. Y bueno, le vamos a poner su collarcito, porque como no va a llevar pecherita, porque para que luzca este hermoso vestido, va a llevar este collar y una correa, ¿verdad? La vamos a peinar. Y sí, les digo, o sea, mire, puse, subí algunas fotos, o más bien, donde se mira más clarito, creo, así que sí. Yo sé que muchos de ustedes están aquí de YouTube, vienen de TikTok, así que si no han visto los videos, corran a verlos para allá en TikTok. Allá están los videos del resumen de la Storytime de Kuki. Y la vamos a peinar porque ustedes saben que Kuki tiene que estar como una perrita princesa. Tiene que lucir súper bien, y para eso vamos a cepillar, vamos a darle a Kuki, le encanta. Yo sé que le encanta. Estas son cosas básicas que yo sé qué es lo que quiere Kuki. Y ustedes lo saben también. Pero bueno. Mientras cepillamos, vamos a cantarle su hermosa canción. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Mírenla, 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 no me digan que no es bonita. Así quedaste, campeona. Muy bien. Hiciste muy buen trabajo como siempre en Kuki. Chócalas. Chócalas. Eso, campeona. Miren esto, eh. Muy bien. Y recuerden, premiamos, premiamos. Vamos a estar haciendo próximamente los videos para que entrenen a su perrito, porque yo sé que esa es la número uno. Bueno, ¿cómo haces para que Kuki sea tan obediente? ¿Cómo peino a mi perrito? ¿Mi perrito no se deja? ¿Mi perrito se quita el moño? Próximamente. Recuerden, nuevos videos. Vamos a estar, les digo, haciendo ya, esperemos, un video a la semana. Y poco a poco así retomaremos el canal. ¿Y qué más les puedo decir? Espero que les haya gustado este videíto. Eh, le vamos a, oh, sus lentes, claro, sus lentes. No los podemos olvidar, ¿verdad? Espero que les haya gustado este videíto. No se les olvide regalarnos un, un dedito hacia arriba. Y suscríbanse a nuestro canal si es que no están suscritos. Para que estén aquí y sean, sean parte de nuestra familia. Aquí en el canal de YouTube, Galletita Guerrero. Eh, recuerden, en TikTok, seguimos ahí en TikTok. Yo sé que muchos me dicen, ¿por qué no me salen tus videos? ¿Qué está pasando? Si estamos subiendo videos, no tan seguido, pero están los videos ahí. Eh, seguimos con ese problema y, pero si no les aparecen los videos, si estamos subiendo, vayan a verlos, ya saben. TikTok, arroba, galletita, guerrero. ¿Verdad, mi Kuki? Y nos vamos a despedir como siempre, con el mismo cariño de siempre. Y miren a Kuki, aquí, quietecita. Sabe que hoy era hora de, de, de story time. Y dijo, no, me voy a relajar. Pero bueno, ya se las muestro a continuación. A ver, Kuki. Y luego, esta cobija está también como caliente. Listo. ¿Sí la pueden ver? Muy bien. Nos vamos a despedir. Kuki, despídete de todo YouTube. Solo como tú sabes, bebé. ¿Sí? ¿Estás lista? Miren cómo hace sus orejitas. Me escucha. Kuki, escucha. Vamos. Nos vemos para un próximo video. Adiós. Chócalas. Chócalas. Bien. Kuki. Y así quedó mi Kuki. Hermosísima, ¿verdad? No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Nos vemos para la próxima. Adiós. Altyazı M. Gracias.